¡Hola! Yo soy Ray Córdoba y les doy la bienvenida a Triple W. ¡Qué gusto que nos estén acompañando una vez más aquí en Triple W! Porque con motivo de los cambios tan drásticos de temperatura, decidimos ponernos verdes y traerles unas aplicaciones en pro del medio ambiente que les van a encantar. Así que, ¡comenzamos! Justo cuando pensabas que ayudar al medio ambiente era muy difícil, déjame decirte que no es así, ya que puedes ayudar al planeta desde tu celular o computadora sin tener que invertir nada de dinero. ¡Así es! Justo como lo acabas de escuchar. Puedes ayudar al medio ambiente sin gastar un solo peso. Y eso lo puedes hacer con Ecosia. Ecosia es un buscador de internet que dona el 80% de sus ganancias a la plantación de árboles para así ayudar al medio ambiente. Otra vez estoy haciendo esto. Ya lo voy a dejar de hacer otra vez. Pero no solo eso. Este proyecto también involucra a las personas que tienen que recolectar y plantar las semillas de los árboles, así como obtener los frutos de los mismos. Así que lo único que tienes que hacer es descargar la app de Ecosia o entrar a ecosia.org y hacer tus búsquedas de internet como comúnmente lo haces. ¡Y voilà! Ya estás poniendo un granito de arena para ayudar al medio ambiente. De hecho, la app o página de internet te va diciendo cuántos árboles se han plantado gracias a las búsquedas que has realizado. Y asimismo, se hacen reportes mensuales en los que puedes ver que las donaciones realmente se están utilizando para su propósito principal. Si eres un fanático de las plantas, esta aplicación es para ti. PlantNet es una especie de red social para los amantes de las plantas, ya que les ayuda a conocer las diferentes especies de plantas con la ayuda de su cámara. Pero, ¿cómo hace esto? Inicialmente, al entrar a la aplicación, puedes ver las últimas contribuciones que ha hecho la gente para que conozcas las diferentes flores, semillas o frutos que están en tu alrededor. Pero si quieres conocer en específico una planta que está en tu casa o que te encontraste por la calle, lo único que debes de hacer es seleccionar la lupa que se encuentra en la parte inferior al centro de la pantalla y tomar una fotografía para que la aplicación haga un reconocimiento en su base de datos. De esta manera te arroje los diferentes resultados con los que hizo Match y así conozcas el nombre de la planta o fruto al que tomaste la fotografía. Impresionante, ¿verdad? Sabemos que últimamente la contaminación en la ciudad ha estado impresionantemente mal y que es necesario estar tomando ciertas precauciones cuando los niveles de contaminación están muy elevados. Pero, ¿cómo saber cómo se encuentra la calidad del aire en el día a día y en el lugar en el que me encuentro? Pues con Brisometer es posible. Brisometer nos permite conocer la calidad del aire en tiempo real. Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación y ver el indicador de elefantito para conocer qué tan buena o mala es la calidad del aire. Asimismo, te manda notificaciones en tiempo real de las condiciones así como recomendaciones de salud. Información que cura. Y bueno, esto sería todo por el blog del día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho las aplicaciones que les presentamos. No olviden compartir el video para que sus amigos conozcan estas apps, darle like y dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo para que nos digan de qué más quieren que hablemos. Y por supuesto, suscribirse al canal de Somos Uni. Yo soy Recórdoba y esto fue Triple W.